Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios, estamos juntos nueva vez, esperando que la bendición del Todopoderoso repose sobre ti y también sobre los tuyos, y que hoy el Espíritu Santo pueda conducirnos a toda verdad en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy, cuando abordaremos un tema sumamente impactante de la Palabra, que ha despertado mucha curiosidad, ha confundido a algunos, pero hoy queremos verlo en la claridad y en la luz que lo presenta la Biblia. Estamos hablando del tema, los espíritus encarcelados. Vamos a ver ese importantísimo tema en la Palabra y vamos a desarrollarlo con la Escritura en mano. Así que te invito a tener la Biblia en mano para comprobar y corroborar cada pasaje que vamos a estar compartiendo hasta darle completa luz al pasaje en cuestión. Así que hoy estaremos estudiando ese tema, los espíritus encarcelados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En estos momentos, Señor, te presentamos cada persona que esté en este listado de oración, en las circunstancias que esperan tu bendición, algunos en condiciones de salud difíciles, críticas. También te presentamos a aquellos que tienen situaciones de familia, situaciones emocionales, situaciones económicas, situaciones laborales. En cualquier situación que enfrenten, queremos, Señor, que tú puedas darle liberación en esta hora. También te rogamos por cada amigo y hermano que ya esté conectado y por todos aquellos que seguirán conectándose para que puedan recibir la Palabra de Vida, para que tu bendición llegue a ellos al igual que en tu palabra, para que la respuesta a sus peticiones también logre ser una realidad de acuerdo a tu voluntad. Guíanos en el estudio de este momento y que tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez por permanecer allí, amigos y hermanos, para continuar con este espacio más cerca estoy. Hoy con el tema Los Espíritus Encarcelados. Hay un pasaje en la Palabra de Dios que ha despertado mucho interrogante, mucha inquietud. Vamos al pasaje para leerlo de entrada, luego retornaremos a él en algún instante para dar entonces la claridad que tiene el mismo pasaje. Pero leamos ahora, solamente leamos para partir de allí, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Busquemos en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Así nos dice la Palabra, lea conmigo, Primera de Pedro 3, versículos 18 al 20. Dice, Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí está la expresión, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es a saber ocho, fueron salvas por agua. Sumamente importante esta declaración que se presenta allí, de esa expresión de que predicó a los espíritus encarcelados, se han elaborado una serie de doctrinas, de creencias, que se han esparcido prácticamente por todo el mundo protestante y un poco más allá también. Hay quienes enseñan, han escrito artículos completos para definir y describir lo que tiene que ver con esta creencia, libros completos, donde se habla acerca de que Cristo hizo un viaje al mundo de los espíritus. Dicen algunos, otros, de que Cristo visitó el infierno, visitó un infierno para predicar allí en el infierno. Otros dicen que el Señor hizo un viaje a algún lugar de tormento, donde están esos espíritus encarcelados y que allí les predicó. Algunas preguntas se derivan de estas enseñanzas, de esas creencias y esas interpretaciones del pasaje. ¿Predicó Cristo a espíritus que estaban en prisión? ¿Continúa realmente el hombre viviendo después de la muerte, posibilitando así el hecho de que Cristo le haya predicado a personas muertas? Si se tomó la molestia a Cristo de predicar a muertos, a espíritus desencarnados que están con vida, ¿por qué le dio preferencia al mundo antediluviano? ¿Por qué eso lo predicó a ellos? ¿También en qué manera lo hizo? ¿Cómo predicó? ¿A través de quién? ¿Cuándo lo hizo? Todas esas preguntas, cada uno de esos interrogantes tendrá respuesta en este estudio al cual hemos titulado Los espíritus encarcelados. Y a propósito de los que vivieron en los días de Noem, aquellos que son referidos en el pasaje, ¿por qué razón finalmente ellos se perdieron? Es lo primero. Veamos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 3, donde Dios había expresado algo que llama poderosamente a la atención. Génesis en el capítulo 6, versículo 3, dice la palabra. Hablando el Señor, dijo Jehová, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carnal, así que serán sus días de aquí en adelante 120 años. Lo que determinó el juicio de Dios sobre esa generación y la condena sobre los que finalmente se perdieron, los que perecieron ahogados en el agua, fue el hecho de que resistieron la influencia del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Recuerda también que el Señor Jesús presenta en Mateo capítulo 12 que cualquier blasfemia le será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu, el que llegue a un nivel de resistencia al Espíritu que finalmente se torne inalcanzable, que llegue más allá del punto de no retorno, entonces ha cometido ese pecado que es considerado por la Biblia como imperdonable. Y fue lo que el Señor pronunció contra los antediluvianos. Incluso antes de enviar el agua del diluvio encontramos esta declaración, donde el Señor le dijo, Mi espíritu no va a contender, a luchar, a tratar de que el ser humano reaccione. No, es carnal, se inclina más al mal. Por eso no va a estar luchando para siempre. Le dio un tiempo de gracia. Ciento veinte años. Ciento veinte años que duró predicando Noé, pregonero de justicia. Dios, a través de él, dio un mensaje importantísimo. Y piense por un momento, Dios había dado esta cantidad de años que comenzaron a ser descontadas desde ese instante. Y cada vez que Noé predicaba podía hablar de cuántos años quedaban. Era un mensaje con una precisión increíble, con una claridad única. Y ante el peso de la evidencia, a pesar de la paciencia que Dios demostró hacia esa generación, donde la maldad era mucho, donde los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal, a pesar de ello, cometieron ese pecado fatal, yendo más allá del alcance del espíritu. Y fue lo que provocó, finalmente, su destrucción. Mire cómo nos dice Pedro. Volvamos otra vez a Pedro, que es el que habla de los espíritus encarcelados. En segunda de Pedro, capítulo tres, veamos los siguientes versículos. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo tres, y vamos a ver los versículos cinco y seis. Segunda de Pedro, capítulo tres, justamente los versículos cinco y seis. Mire lo que dice, hablando acerca de aquellos que hasta el día de hoy hacen lo mismo que hicieron los antediluvianos, burlarse del mensaje de que el mundo llegará a un final cuando Cristo venga para los perdidos, dice así, segunda de Pedro tres, cinco. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, refiriéndose al mundo antediluviano, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, refiriéndose a esa generación antediluviana, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Allí está hablando claramente cuál fue la razón por la que esa generación fue condenada y finalmente se perdió. Y entonces en segunda de Pedro capítulo dos, él ve esta misma carta, pero en el capítulo anterior, segunda de Pedro capítulo dos, versículo cuatro, vuelve y recalca, mire cuánto habla sólo el apóstol Pedro, el mismo que ha hablado de los espíritus encarcelados, donde vamos a retornar en breve. Note cómo él enfatiza tanto lo que ocurrió antes del diluvio. Y es interesante por el hecho de que el propio Señor Jesús también tomó la figura del mundo antediluviano y de los días de Noé para compararlo a los días finales de la historia del mundo. Y dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces aquí Pedro, segunda de Pedro capítulo dos, versículo cuatro, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al huicio. Y si no perdonó, mire que está diciendo dos veces, no perdonó a esos ángeles que cayeron, no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé. No perdonó al mundo antiguo. O sea, no es un asunto de que ellos murieron simplemente por el agua del diluvio y que todavía estaban en una posición de stand-by donde se le podía predicar y podían tomar una decisión que inclinara la balanza. No, fueron condenados. Dios no los perdonó después que llegaron al punto de no retorno, cuando resistieron al Espíritu Santo. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fue un juicio punitivo. Estaban realmente pagando por la condena que cayó sobre ellos. Ahora, todas esas personas que murieron en el agua del diluvio, como todas las demás personas que han muerto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ellos? Para poder entender el contexto en el cual algunas personas interpretan que Jesús fue y le predicó a los muertos. Veamos qué dice la Biblia en ese sentido. En Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Libro de Eclesiastes, descrito por Salomón. Eclesiastes capítulo 9, justamente en el versículo 5. Y ahí hay algo interesante que podemos ver desde el versículo anterior. Versículo 4. Eclesiastes 9, 4 y 5. Dice así. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. No para los que ya murieron, ya fuera en el diluvio, ya fuera en el fuego de Sodoma, ya fuera de muerte natural, ya fuera muriendo en una batalla. No hay esperanza para el que está entre los muertos. No hay posibilidad. Y entonces dice, aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Y pueden prepararse si ejercen debidamente su voluntad. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Si eso es así, ¿cómo interpretar el texto ahí? Vamos a ir ahí en breve. Pero primero tenemos que dejar bien claro esta gran verdad. Los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. Y dice en el versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ahora. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy importante lo que está describiendo aquí sobre el estado de los muertos, la Biblia. En Job capítulo 3, versículo 11, nota lo que dijo Job en su momento. Nota lo que dijo el patriarca. Job capítulo 3, vamos a ver los versículos 11, y también 13. Libro de Job, capítulo 3, versículos 11 y 13. Mira lo que dice la palabra. Cuando Job en su lamento, producto de las vicisitudes que pasó de la tragedia familiar, en medio de todo el dolor, mira lo que él dice. ¿Por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre. Dice el versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría. Nota, nota como él expresa lo que es la muerte. Dice dormiría y entonces tendría descanso. Así la Biblia expresa el proceso de la muerte. Como dormir, como descansar. Por eso dice durmió Abraham y fue sepultado junto a sus padres. Durmió Isaac y fue sepultado. Durmió, perdón, durmió Jacob. Y así cada uno de los patriarcas. Es la expresión que se usa. Mira también cómo lo utiliza el profeta Daniel. No son casos aislados. Es la evidencia bíblica. Daniel capítulo 12. Mira lo que nos dice en el versículo 2. Libro del profeta Daniel capítulo 12. Específicamente en el versículo 2. Dice lo siguiente, hablando acerca del tiempo final. Daniel 12.2 dice, Y muchos, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, aquí es más específico, no solo dice que duermen, sino donde. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice traídos de otro lugar, bajados de algún lugar. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto justos como injustos que han muerto, duérmenos, dice la palabra. Sumamente importante. A nadie en la Biblia. Nunca vas a encontrar en el lenguaje bíblico, que cuando alguien estaba llorando la muerte de algún ser querido, se le acercó a algún profeta, algún apóstol, y le dijo, Mira, cálmate, tranquilo, no sufras, no llores, que ya esa persona está en el cielo. Está gozando. Es más, te está mirando ahora y no quiere que tú sufras. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras encontramos tal enseñanza, ni expresiones similares, lo cual fuera, pero muy abundante en la Biblia, si esa fuera realmente la realidad y la suerte que le toca a aquellos que mueren. Pero la Biblia una y otra vez habla acerca de que duermen aquellos que han descendido a la muerte. En el Salmo 146, versículo 4, El salmista también arroja luz en este sentido, cuando inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 146, versículo 4, dice lo siguiente, Salmo 146, versículo 4, nota lo que el Espíritu Santo revela a través del salmista con relación a la condición de la persona cuando muere. Salmo 146, versículo 4, dice, Pues sale su aliento, es lo que ocurre cuando la persona muere, sale su aliento y vuelve a la tierra. No dice que vuelve a otro lugar o a otro lugar, vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Nota importante, porque alguien todavía queriendo traer el texto condicionado, podría decir, bueno, eso es el cuerpo que vuelve a la tierra, pero la parte consciente de la persona se va a otro lugar, algún espíritu o alma desencarnado. Pero la Biblia no le permite hacerlo, porque inmediatamente dice, ese mismo día, perecen sus pensamientos. Un estado inactivo total es lo que la Biblia presenta con relación a la muerte. Por eso, Cristo mismo, quien presentó la mayor revelación de la verdad, Cristo, en sus palabras encontramos lo siguiente, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11, mira lo que nos dice la palabra, hablando el Señor Jesús, nuestro Maestro, mira lo que dicen las Escrituras, capítulo 11 del Evangelio de Juan, Juan, capítulo 11, versículos 11 y 13, dice la palabra, dicho esto, dijo Jesús a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, duerme, nota otra vez la figura del sueño de la muerte, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle, y dice el versículo 13, pero Jesús decía esto, de la muerte de Lázaro, de que decía que estaba durmiendo, de la muerte de Lázaro, dice el versículo 13, pero yo voy a despertarlo, no dice, voy a decirle que baje de nuevo, porque él está allá arriba en el cielo, voy a decirle que baje, que venga, no, voy a despertarlo, era la condición total, general de este siervo de Dios, que había descendido a la muerte, y nota finalmente lo que nos dice Isaías, capítulo 26, versículo 19, con relación a esta parte, antes de retornar, a lo que tiene que ver con los espíritus encarcelados, mira lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 19, libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, sumamente importante esta declaración, dice así, tus muertos vivirán, el señor está hablando del momento, cuando ocurrirá la resurrección, y dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, volverán a vivir, despertad y cantad, moradores del polvo, oye, donde moran los que han muerto, en el polvo, en el sepulcro, moradores del polvo, despertad y cantad, porque tu rocío es rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos, sumamente importante esta figura que utiliza, no se recuerda lo que dice el señor Jesús también, en el evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, donde Jesús dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora, cuando todos, no unos cuantos, todos los que están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, vendrá la hora, dice Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros, todos, oirán su voz, solo Cristo puede despertarle, como despertó a Lázaro, y todos están allí, dice, un grupo se levantará para vida eterna, y otro se levantará para condenación perpetua, como dice la palabra, así que vayamos ahora al pasaje, al texto en cuestión, donde nos habla de los espíritus encarcelados, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, sabiendo esto de la palabra, entonces podemos buscar, dentro del mismo texto, la explicación clara, para comprender esta verdad, que expresa aquí el apóstol Pedro, veamos lo que dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, leámoslo de nuevo, y entonces veamos, parte por parte, lo que nos está diciendo, porque también Cristo padeció, primera de Pedro 3, 18, también Cristo padeció, una vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado, vivificado en el espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, ahí está hablando de la muerte de Cristo, y también de su resurrección, fue muerto en la carne, y fue vivificado, al tercer día, fue vivificado por el espíritu, que le resucitó, como nos dice la palabra, dice, en el cual, pero de que está hablando, del espíritu, en el que fue vivificado, está hablando del espíritu santo, y entonces dice, en el cual, refiriéndose al espíritu santo, fue y predicó, a los espíritus encarcelados, atención, Cristo no fue personalmente, fue en el espíritu, fue el espíritu, quien fue y predicó, es lo primero, que estamos mirando, fue y predicó, a los espíritus encarcelados, pero cuáles son, esos espíritus encarcelados, entonces el versículo 20, dice, los que en otro tiempo, desobedecieron, está hablando entonces, de las personas, que vivieron en esa época, antes diluviana, los que en otro tiempo, desobedecieron, ahora, cuando fue que el espíritu santo, les predicó a esa gente, dice, cuando una vez, esperaba la paciencia de Dios, oiga, cuando fue que le predicó, note como en el mismo texto, nos dice, en qué momento, no está diciendo, que en el tiempo, que Jesús duró en la tumba, que mientras Cristo, estaba muerto, que es lo que creen, tantas y tantas denominaciones, no está diciendo, que durante ese periodo, él hizo un viaje, al mundo de los espíritus, que en ese tiempo, él fue al infierno, como enseñan muchos, no está diciendo eso, está describiendo, que el mismo espíritu, que le vivificó, en ese espíritu, Cristo fue y predicó, pero, y cuando fue que le predicó, a esa gente, que desobedeció antes, y está diciendo, cuando una vez, esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, oiga, cuando fue, la Biblia está explicando, cuando, cuando una vez, esperaba, la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, y a través de quien, predicó el espíritu de Cristo, a través de quien, predicó el espíritu santo, a través de Noé, mientras construía el arca, porque fue Noé, el pregonero, de justicia, no hubo, otra predicación, para esa gente, que estando esclavizada, en el pecado, la Biblia lo compara, como si estuvieran prisioneros, ya Cristo, utilizó esa figura, nótela por un momento, que está en Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, note como esta figura, de que quien está en pecado, está en prisión, y está en cárcel, y que solo la predicación, de la verdad, lo puede liberar, mira como Jesús mismo, utiliza la figura, en Lucas 4, versículos 18, y 19, mira lo que dice la palabra, el espíritu, y mira que está hablando, otra vez, del espíritu santo, por eso aparece aquí con mayúsculas, el espíritu del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado, a sanar los quebrantados, de corazón, y observa ahora, a pregonar libertad, a los cautivos, libertad, a los que están prisioneros, y vista a los ciegos, y vuelve y dice, a poner en libertad, a los oprimidos, otra vez, a dar libertad, están en prisión, de pecado, y dice, a predicar, el año agradable, del Señor, mientras Jesús predicaba, quien escucha la palabra, es liberado, de la esclavitud, y de la prisión, del pecado, por eso está comparando, la vida de pecado, de los antediluvianos, a que estaban realmente, prisioneros, de sus pecados, por eso Cristo, usa mucho, esa figura, al decir, si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, y por eso, algunos decían, Señor, pero nunca hemos sido esclavos, somos libres, pero son esclavos, del pecado, pero conoceréis, la verdad, y la verdad, os hará libres, una y otra vez, se utiliza esa figura, que tiene que ver, con la esclavitud, y por eso, aquí, cuando está hablando, acerca de espíritus, encarcelados, dice la misma Biblia, quienes son, y dice, son los que desobedecieron, esa gente, que desobedeció, en los días de Noé, en el mundo antiguo, y pero cuando fue, que fue predicado, el mensaje a ellos, por medio del espíritu, de Cristo, el espíritu santo, dice, cuando una vez, esperaba la paciencia, de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en ese momento, fue que se le presentó, el mensaje, y por rechazarlo, vimos como dice, el mismo Pedro, que Dios, no perdonó, al mundo antediluviano, no lo perdonó, al mundo antiguo, porque rechazaron, ese mensaje, en la cual, pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas, por agua, así que lo que nos está diciendo, el texto, en ninguna forma, y de ninguna manera, es que Cristo, mientras estuvo muerto, en los tres días, que duró en la tumba, fue algún lugar, de los espíritus, que hizo algún viaje, al más allá, que hizo algún viaje, ultratumba, para predicar a espíritus desencarnados, a almas desencarnadas, no está diciendo eso la palabra, está diciendo, que en el espíritu, el espíritu de Cristo, fue realmente, y predicó, a esa gente, pero lo hizo, cuando esperaba, la paciencia de Dios, esperaba, la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, mira como recalque, en qué momento fue, en la cual, pocas personas, porque los demás, rechazaron dicha predicación, ocho, fueron salvas, por agua, así que la misma Biblia, no se contradice, no dice una cosa aquí, y otra allá, sino que podemos ver, la claridad, con que expresa, una enseñanza, y puede ser, que haya un texto, que de repente, al ser leído rápido, pues nos confunda, pudiéramos estar confundidos, por algunos días, pero cuando lo vemos, en el marco de toda la escritura, podemos encontrar la verdad, porque la palabra de Dios, permanece para siempre, así que definitivamente, esta gran verdad, que presenta la Biblia, con relación al estado de los muertos, incluyendo en ese pasaje, no nos da apertura, a nosotros, considerar livianamente, la oportunidad, que hoy tenemos, para arrepentirnos, para entregar nuestras vidas, a Cristo, pues como dice Salomón, Salomón dice, los vivos, saben que van a morir, pero los muertos, nada saben, y como no hay oportunidad, más allá, cosa que para eso, lo utilizan ese pasaje, alguno, para decir, mire, se le puede predicar, más allá, incluso, parte de los que creen eso, dice que se pueden, hasta bautizar, por los muertos, los que ya murieron, que alguien se puede bautizar, en el nombre de ellos, y esa práctica, es muy común, en nuestro medio, por algunas denominaciones, del mundo cristiano, enseñando, que la persona, después de muerta, tendrá alguna oportunidad, otros enseñan, y dicen, bueno, después que murió, está su alma, en algún lugar oscuro, un alma desencarnada, de manera consciente, está por un lugar oscuro, hay que encenderle, un candil, una vela, para alumbrarle el camino, hay que hacer algo, para que salga de ese lugar, la Biblia dice, en Ecclesiastes 9, 4, que aún hay esperanza, para el que esté entre los vivos, para ti hay esperanza, amigo y hermano, porque tú estás entre los vivos, y entonces presa, porque los vivos, saben que han de morir, pero los muertos, nada saben, si te toca descender a la tumba, antes de que Cristo venga, estarás en un estado, de completa inconsciencia, estarás en el sueño profundo, de la muerte, un estado, cuando perecen los pensamientos, como dice la palabra, y el último minuto, de vida consciente, que tengas aquí, será seguido, se ha de continuar, inmediatamente, por el primer minuto, de vida consciente, después de la resurrección, eso es sumamente importante, hay personas, que pasan por largos trances, debido a que está, en estado de inconsciencia, o porque por alguna razón, sufrieron agnesia, algún accidente, alguna situación, le sacó de su sano juicio, y ya no saben, y dicen a veces, que ocurrirá con esa persona, porque ya no sabe, lo que está, en su vida ocurriendo, recuerda, el último minuto, de vida consciente, cuando todavía la persona sabía, es el que será seguido, por el primer minuto, de vida consciente, después de la resurrección, Dios no toma en cuenta, cuando no estamos, en nuestros cabales, cuando no sabemos, lo que estamos haciendo, o cuando estamos, en un estado, de inconsciencia, en lo absoluto, Dios por eso, trabaja con el ser humano, a través de la mente, en un estado, consciente, donde el ser humano, puede tomar determinaciones, y es por eso, que mientras estamos en vida, dice la palabra, en Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamadle, en tanto, que está cercano, todavía podemos llamarle, todavía el Señor, está cercano, hay gracia, y la oportunidad, de salvación, se abre ante nosotros, y hoy podemos, buscar al Señor, como nunca antes, porque vendrá el momento, cuando para los vivos, que son los únicos, que tienen oportunidad, aún para ellos, se habrá de cerrar, esa oportunidad, por eso dice la palabra, en el libro del profeta, Amos, capítulo 8, versículos 11 y 12, Amos 8, 11 y 12, dice lo siguiente, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, vienen días, en los cuales, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír, la palabra de Jehová, vendrá un momento, que la humanidad, se va a desesperar, y buscará desesperada, la palabra, y dice, en ese tiempo, irán errantes, de mar a mar, desde el norte, hasta el oriente, discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, será un momento, que aún los que estén con vida, no tendrán acceso a la verdad, ni a la salvación, no porque Dios, no quiera presentársela, sino porque ya han ido más allá, del punto de los retornos, cuando el espíritu, del cual el Señor dijo, aún a los antediluvianos, cuando esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, le dijo, mi espíritu, no va a contender, para siempre con el hombre, y eso es bueno, que tú lo sepas, el espíritu santo, que te convence de pecado, que te convence de la verdad, que te instruye, a través de la escritura, no va a estar a disposición, siempre del ser humano, de hecho, ya, el espíritu santo, el espíritu de Dios, se está retirando, de la tierra, en forma gradual, y por eso vemos, que se multiplican, los crímenes y delitos, como nunca antes, los atentados, los hechos horrendos, en la humanidad, todo tipo, de actividad malsana, se promueve, los seres humanos, han perdido la sensibilidad, la capacidad de asombro, todo eso, porque el espíritu santo, se está retirando, de manera gradual, y llegará el momento, que se habrá retirado, por completo, no porque Dios, no quiera seguir poniendo, al alcance de la humanidad, la salvación, sino porque ya, sería en vano, ya esos corazones, no darán marcha atrás, ya como dice, el señor Jesús, en apocalipsis, 22, 11, el que sea injusto, seguirá siendo injusto, pero el que es santo, seguirá santificándose, la humanidad, quedará totalmente, polarizada, dividida, en dos, y nadie, podrá entonces, tomar una decisión, que no fue la que, de manera consciente, hizo, cuando todavía, había gracia, cuando había oportunidad, hoy también, el señor, nos ha enviado, a quienes conocemos, esta gran verdad, a compartirla con otros, a predicar, el año agradable, del señor, que el señor, ha venido a libertar, a los oprimidos, a predicar libertad, a los que están cautivos, a los que están en prisión, de muerte, a los espíritus, que hoy están encarcelados, en la humanidad, escarcelados, y esclavizados, en el pecado, esclavizados, y encarcelados, en los deseos, de este mundo, esclavizados, y encarcelados, en los tentáculos, de demonios, de malas influencias, que los han tomado, Dios nos llama, a predicarle, para que sean liberados, porque fue la misión, de Cristo, y la misión, de los hijos, los hijos de Dios, es una extensión, de la obra de Cristo, lo mismo, que Cristo realizó, en su paso, por este mundo, se nos encomienda, a nosotros, como parte, de su pueblo, para que el que cree, en él, no se pierda, más tenga, vida eterna, y que bueno, que podemos, en la palabra, encontrar, esta verdad, esta luz, y poder nosotros, tomar la palabra, la espada, del espíritu, para lograr, que las demás personas, que aún están, en el pecado, que están, en sombras de muerte, esclavizados, y en prisiones, que puedan ser liberados, por el Señor Jesús, porque él dijo, si el hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, es un buen momento, para que tú y yo, nos, apertrechemos, de toda la armadura, de Dios, para no solo, poder estar firme, en el día malo, como dice la palabra, sino para echar, la buena batalla, de la fe, en este momento, y poder rescatar, a los que Satanás, tiene cautivo, cada vez, que logramos convencer, a una persona, de la verdad, cada vez, que sacamos, a alguien del error, le estamos liberando, de esa prisión, en la que estaban, como espíritus, encarcelados, cada vez, que logramos, arrebatar, a alguien, de las garras, de Satanás, dice la palabra, de Dios, que hemos salvado, un alma de muerte, cada vez, que logramos, que alguien, tome la decisión, de decir no al enemigo, y si a Cristo Jesús, estamos contribuyendo, para que alguien más, sea liberado, para que alguien más, abandone el mundo, abandone la zona de peligro, y venga a la zona de seguridad, en Cristo Jesús, así que buena oportunidad, que tenemos hoy, piensa en este momento, piensa en cinco personas, que conoces, posiblemente, entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, cinco personas, que tú entiendes, que están en esa prisión, de muerte, en la prisión, del pecado, esclavizado, en los deseos, de este mundo, esclavizado, en el error, y que necesitan, recibir la luz, de la verdad, y que a través de ti, Dios puede predicarle, como lo hizo, a través de Noé, pregonero de justicia, a esa generación, antediluviana, mientras Dios esperaba, con paciencia, cuando se preparaba el arca, hoy Dios también, es paciente, el mismo apóstol Pedro, dice en segunda de Pedro, 3, 9, que el Señor, no retarda su promesa, como algunos tienen, por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo, que ninguno perezca, sino que todos, procedan al arrepentimiento, pero aunque es paciente, dice el verso 10, el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, viene otra destrucción para este mundo, sobre los perdidos, sobre los que aún están esclavizados, pero que deben tener la oportunidad de recibir la luz, y Dios nos llama a cumplir con esa misión, que hoy, te propongas compartir la luz de la verdad, con esas personas que están en tu entorno, que no dependa de ti, que sigan en esclavitud, en prisión de pecado, que no dependa de ti, que Satanás los siga utilizando, y los siga alejando cada vez más, de Dios y de su verdad, sino que de ti dependa, realmente, que tomen una decisión favorable, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es importante responder a la pregunta, ¿qué pasará cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra? Cuando ese momento llegue, será una situación solemne en este mundo, porque cuando el Espíritu Santo se haya retirado de la tierra, los que no hayan aceptado la verdad de Dios, quedarán por completo, por completo, a expensa de Satanás y sus demonios, y no solo estarán a expensa de Satanás y sus demonios, porque hoy en día hay muchas personas, perdón, hay muchas personas que están a expensa de Satanás y sus demonios, sino que habrá una mayor cantidad de demonios, que podrán hacer uso de ellos, ¿por qué? Porque los espíritus de demonios, que hoy viven asediando, y tratando de molestar o hacer caer a los redimidos del Señor, ya no estarán más detrás de los hijos e hijas de Dios, porque como habrá terminado la gracia, cuando Satanás lo infierra, como nos dice la inspiración, que ya ha concluido la gracia, entonces él verá que no tiene nada que buscar, detrás de los hijos e hijas de Dios, porque ya ellos no volverán atrás, ni intelectual, ni espiritualmente, tienen el sello de Dios, pero toda su fuerza, toda su hueste, todos sus demonios, se concentrarán en los que tienen a su alcance, en los perdidos, y será un espectáculo degradante, ver a dónde puede Satanás llevar a la gente, que podrá usar a su merced, donde ya el Espíritu Santo, no estará para dar sensibilidad al corazón, o para despertar la parte humana, en cada habitante del planeta tierra, en ese instante entonces, la Biblia declara, que se derramarán los juicios de Dios, solo sobre los perdidos, porque ya definitivamente, ya no darían marcha atrás, ya no se arrepentirán, y entonces se derramarán las siete postreras plagas, sobre ellos, así que hoy, todavía el Espíritu Santo, sigue llamando, junto a cada miembro de la iglesia, junto a la iglesia, dicen Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, mira cómo el Espíritu sigue llamando, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que tenga sed, venga y tome gratuitamente, es por gracia, venga y tome gratuitamente, del agua de la vida, así que hoy todavía hay gracia, hoy hay misericordia, pero no estará disponible, para siempre, es lo que el Señor le dijo, a esa generación antediluviana, a eso que estaban esclavos, y prisioneros en el pecado, le dijo mi Espíritu, no contenderá para siempre, con el hombre, hoy hay gracia, hoy hay oportunidad, amigo y hermano, acepte el ofrecimiento de Dios, de afirmar tu vida, sobre la verdad, de afianzar tu nombre, en el libro, de la vida del Cordero, y aquellos que aún no han tomado, su decisión, poder convertirse de criaturas, en hijos e hijas de Dios, para cuando ya se pase lista, y su nombre llame, que puedan decir presente, en Cristo Jesús, Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y pueda fortalecer tu fe, y pueda darte crecimiento, en la gracia, tal y cual es, en nuestro Señor, Jesucristo, oremos al Señor, Padre Santo, que estás en los cielos, bendito y alabado, sea tu nombre, por siempre, Señor, en esta hora, queremos poner en tus manos, cada persona, que con fe, ha depositado, la confianza, en el Todopoderoso, y ha dado su nombre, o la de algún familiar, algún amigo, algún conocido, Señor, asístele, y a través, Señor, de los medios, que tú utilizas con poder, llega hasta esas vidas, y dale la bendición, ya sea en salud, ya sea, a nivel espiritual, ya sea, a nivel emocional, a nivel familiar, en el plano financiero, en el plano de los proyectos, y planes que tienen, asístele a cada uno de ellos, y gloríficate, Señor, en su vida, que este día, cada uno de ellos, y ella pueda percibir, que tú has dado, una señal clara, de que ya la respuesta, está en camino, o que ya la respuesta, ha llegado, te ruego también, por cada amigo y hermano, que cada día, se conecta, hace un esfuerzo, dedique este espacio, para tener luz, de tu palabra, para ser guiado, por el Espíritu Santo, a una comprensión cabal, de las escrituras, aún los textos, que pueden tener, algún grado de complejidad, ver que no se contradice, la escritura, sino que toda escritura, es inspirada, por ti, oh Señor, te coloco, a cada una de esas personas, en tus manos, visítale, asístele, de acuerdo a su situación, y conforme a tu voluntad, y permite, que mañana nueva vez, estemos juntos, en este espacio, para estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios, te siga bendiciendo, amigo y hermano, rayón, número,